Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y lejos del COVID Voy a seguir con un tema creo nomas hoy Voy a tratar de ser mas conciso y breve Espero sus comentarios porque en el análisis de los videos Pues estoy viendo que como que se les hace muy largo 15 minutos entonces vamos a probar ahora unos máximo 5 minutos Y pues si tienen preguntas adelante con todo gusto Soy el profesor Ignacio Vázquez Celio, profesor emérito del TEC de Monterrey Hoy quiero hablar con ustedes de un tema que casi no he tratado Quiero hablar de las viejas, si señor de las viejas De las viejas costumbres que tenemos que no podemos deshacernos de ellas En la parte de la cultura, ya les he platicado en otra ocasión Que se confunde mucho arte con cultura Y la gente dice que es una persona muy culta Cuando debería de ser, pues es una persona muy educada Porque esa es la cultura Y no hay un pueblo o nación en el mundo Que no tenga cultura, pues Solamente el que no ha nacido o el que está muerto no tiene cultura Y vivió una cultura y el otro la va a vivir Entonces tenemos que ser muy responsables De nuestro léxico Pues pero está, a mí yo ya me cansé de decirles a A todo mundo que lo que platico Que no se diga que es muy culto Que se diga que es educado Muy bien Esas son las viejas que nos hacen mucho daño Porque esas costumbres nos llevan a cometer errores Cuando estamos haciendo una segmentación de mercado Hay algo que en inglés se llama self-reference criterion En español se llama criterio de autorreferencia Que es cuando voy a iniciar un negocio O voy a lanzar un producto nuevo al mercado O un producto viejo a un mercado nuevo Pienso en lo que a mí me gusta Y no debo de hacer eso Debo pensar en qué quiere el mercado Qué le gusta al mercado, pues Y esa es la manera de explotar el mercado Pero tenemos pues otra vez le digo La vieja costumbre de pensar que lo que a mí me gusta Le va a gustar a todos Yo recuerdo una anécdota de una agencia de publicidad Que estaba por lanzar un video Anunciando algunos productos de la empresa Y estaban haciendo casting para ver a las personas Y el dueño mete a su hijo Él que sea el que haga la actuación Pero es que necesitamos No, no, él Entonces fue un fracaso, pues Eso es quererme imponer, ¿verdad? Porque cuando al señor Henry Ford Le llevaron las sugerencias de marca Para el nuevo vehículo de la Ford en 1957 Le llevaron 10 mil nombres Hechos por poetas Por literatos Por gente que conoce Y las estuvo viendo Venía Ranger, venía Pacer Venían muchas marcas Passat venía ahí Y el señor dijo No, se va a llamar Edsel como mi hijo Y así se llamó el carro Y duró 57, 58 y 59 Y tronó Le costó muchos millones de dólares a Ford Creo que en aquellos tiempos Cerca de 500 millones de dólares Y además La gente le perdió la confianza A las marcas de Ford Y en eso pues General Motors se rescató Tenía Buick y Pontiac y Osmobile Y Cadillac, Chevrolet, GMC Y le puso un susto a Ford Entonces Recomendación Háganse a un lado de su manera de pensar Pusen su empatía Piensen en el mercado Tengan otra visión Revisenla, consultenla, chequenla Encuesten, pregunten ¿Qué les parece? A mí me encanta hacer focus group Y en un focus group Yo lo que hago es que tengo de 6 a 8 personas Y empiezo a hablar de algo Hasta que ellos me llevan Yo no los guío, ellos me llevan Al gusto que tienen ellos Por un producto o servicio Yo se los recomiendo Métanse a Google Y busquen ahí Grupos de enfoque O focus group Y les va a decir La tecnología es muy, muy sencilla Pero complicada Sencilla y complicada En medio tiempo Para que nos produzca resultados Bueno, estamos llegando a los 5 minutos Por favor, suscríbanse Denle like Y denme mensajitos Para ver de qué quieren que hablen La siguiente vez Les mando saludos y bendiciones Y cuídense mucho Que es el servicio que tiene que hacer , todo Lavoltaje Les mal Welt